Yo soy un panita fuerte, en quien se puede confiar Conmigo no hay que dudar, yo me voy hasta la muerte Yo soy el panal de siempre, pregúntele a mis amigos Yo no tengo enemigos, no cambio gato por liebre Muchos me preguntan, oye Luis, ¿cuál es el detalle? Toda la experiencia que ahora mismo tengo la frente en la calle Porque la calle es donde aprendes a escoger tus amistades La calle es donde se aprende a triunfar Todo el maestro es el estudiante, el estudiante es el maestro La calle es la mejor universidad Vamos a la calle Pues claro Yo soy un panita fuerte, vengo de la calle